Mañana sábado la fiesta de la luna llena convertirá una vez más a Manilva en un punto de referencia de la provincia. Las playas de Sabinilla se vestirán de blanco para albergar espectáculos de luces, música y un sinfín de actividades organizadas desde el área de turismo. La fiesta de la luna llena se llevará a cabo mañana sábado 1 de agosto. Así lo ha confirmado el concejal de turismo Francisco Becerra cuando ya está perfilando los últimos detalles para que siga siendo una jornada de disfrute para los vecinos y visitantes. Dicha fiesta se presenta como una manifestación social, cultural y turística que cada año reúne a miles de personas en la playa de Sabinillas. Reconocida como fiesta de singularidad turística, tiene como objetivo crear un ambiente en el que el protagonista sea el propio paisaje de Manilva. La fiesta de la luna llena comenzará una vez se vaya apagando el día, cuando darán comienzo las actividades en las que se invita a los participantes a vestir de blanco y que desde antes de la salida de la luna se darán cita en la playa. El espectáculo musical correrá a cargo de la Seeking Soul Band, una banda con alma de puro soul y funky. Además, a V-Drums y Saxo House, Roberto Cantero de Chambao, pondrán el estilo dance y house con sonidos de percusión espectaculares. En el programa de actividades no faltará colorido, buen ambiente y espectáculo. Pasa calles con cuatro artistas, zancudos, malabares o espectáculos de fuego. Las antorchas decorarán la playa del Cali y el sonido y la iluminación del escenario contará con 20.000 vatios y proyecciones en edificios del paseo marítimo. No podía faltar el estilo musical del momento con los DJs Diego Robles y José Serón y el DJ local Pájaro. Para este año, con buen criterio y basándose en los informes negativos tanto de la policía local como de los bomberos, se sustituirán los globos de luz tailandeses, cuyas características son altamente peligrosas para la seguridad ciudadana y por los focos de incendio que puede provocar, y se está buscando una alternativa que dé el mismo colorido pero sin ningún tipo de peligro. El citado edil invita a vecinos y visitantes a participar en una de las fiestas más importantes de la Costa del Sol. Un año más, Manilva volverá a brillar y la noche de la luna llena atraerá a miles de personas hasta las playas de Sabinillas.